Más de 200.000 personas en los Estados Unidos que han muerto de COVID-19. Hombres más muertos cada día. Hombres muertos. Hombres infectados por los múltiples principales. Ahora a Australia, donde se enfrentan a esos gran fuego, ya entre los peoros en la historia de ese país. Hace mucho tiempo para lo mismo. 215 millones de cristianos sufren persecuciones. El simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. La persecución de los cristianos es una realidad. No me contestes lo que quiero escuchar. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. 215 millones de cristianos sufren persecuciones. El simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. La persecución de los cristianos es una realidad. Cuando tiembla la tierra y el sol no brille más. Cuando todos los montes se traspasen al mar. Cuando no hay canciones que te pueda cantar. Cuando todo el mundo llegue a su final. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Siente fiel prometí, pequeño debí. Sin embargo, me perdonaste y sobreviví. Que me amas, me dijiste. El problema es cuando me levanto contra mí mismo dentro de mí. Entendí que mi alma está fracturada. Y que necesita que tú el doctor de doctores le haga una visita. Sé que nada de esto gira a mi alrededor. Que de todas formas, Señor, tu nombre será glorificado. Como te dije en aquel parque sentado. Puedo morirme ahora mismo y tu nombre seguirá siendo exaltado. Porque me has salvado cuando no lo merecía. Me diste vida cuando perecía. Renuncié a mí y a mi deseo. Renuncié a todo lo que creí para que seas lo que creo. Por amor me encadené a ti y soy tu reo. Seguirá siendo Dios aunque el mundo se vuelva ateo. Cuando hayan guerras o haya paz. Cuando todos se vayan y me quieran dejar. Cuando estés en silencio o decidas hablar. Cuando no me contestes lo que quiero escuchar. Cuando tiembla la tierra y el sol no brilla más. Cuando todos los montes se traspasen al mar. Cuando no hayan canciones que te pueda cantar. Cuando todo el mundo llegue a su final. Cuando no hayan canciones que te puse. 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 Cuando hayan canciones que te puse. Cuando hay 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 canciones que te puse. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas que fueron creadas. Yeah, él sigue siendo Dios. Amén. Amén.